ah en la mochila está cuando duró rato como acelerando como no sé como como si se cansara la moto y empiezan y le tengo que soltar y la mantengo un rato ahí y como que se enfriara y vuelve a correr bienvenidos suscriptores del mejor canal de youtube tobinos rod y los que no están inscritos háganlo en este momento también activen la campanita y si les gusta el vídeo denle like no les cuesta nada este vídeo la segunda parte de dos vídeos sobre la baja mil 2023 el primero los compartí lo que fue el prerun y los días antes de la carrera este trata sobre la carrera y lo que pasamos siguiendo a la moto 140 x en la carrera sin parar más larga que existe en el planeta si no han mirado el vídeo del prerun veanlo para que tenga más sentido este vídeo yo soy su compa tobin y esta fue nuestra experiencia en la baja mil 2023 la carrera comenzó en la paz baja california sur a la una am 400 millas al norte nos encontramos nosotros en bahía de los ángeles baja california en la milla 768 de carrera que sería el primer turno para subirse a la moto de césar torres la persona por la que fue invitado a esta carrera instalamos nuestros pies y nos preparamos calculamos la llegada de la moto alrededor de las 3 pm seguíamos la amor la moto por medio de transponder y la página oficial de score la cual te permite ver dónde se encuentra la moto y si se está moviendo también puedes ver también la velocidad no había señal de teléfono mucho menos internet pero un equipo instalado seguía nosotros tenía internet satelital nos compartió la contraseña para poder conectarnos recibimos la información de que uno de los pilotos había sufrido una caída y agujero la tapadera de la bomba del agua había tirado la moto todo el líquido pero solucionaron el problema y la moto seguía avanzando cuando duró rato como acelerando como no como como si se cansara la moto y empiezo y le tengo que soltar y la mantengo un rato ahí y como que se enfriara y vuelve a correr otra vez no no sé no sé qué tiene no sé no checamos filtro la moto llegó a nuestro pide la milla 768 a las 5 30 pm con algunos problemas mecánicos y al revisarla salieron otros más el primer problema era que la moto perdía fuerza como si no pasara gasolina creímos solucionar el problema al encontrar que el filtro del aire estaba tapado con tierra y la válvula del tanque de gasolina también venía tapado lo cual pensó ron y nuestro mecánico estrella que no permitía que la gasolina bajara el motor limpiamos los filtros y al revisar el radiador ron y notó que estaba seco pensamos que tenía alguna fuga por el golpe que le habían dado la moto temprano en la carrera pero no se miraba ninguna se volvió a rellenar el radiador con agua y ron y se concentró en los focos de la moto los cuales al usaban hacia arriba y sabiendo lo malo del terreno en el que estaba a punto de entrar cesar por más de 130 millas que no iba a tener ayuda se decidió perder un poco más de tiempo y arreglar el problema mientras ron y arreglaba eso yo me puse a revisar la llanta trasera y encontré que la guía de la cadena estaba suelta había golpeado una piedra y arrancó dos de tres tornillos que los sostienen el swing a los había arrancado con toda la soldadura con cable de seguridad le hicimos un amarre y luego con cinta comercial le enredé la cubrí para que en caso de algún roce del alambre con la piedra le diera un poco de protección y esperar que aguantara crean o no aguantó el resto de la carrera me inventó con todos esos arreglos que se le hicieron a la moto estaba lista para irse cuando notamos que el ring delantero estaba suelto y nos dimos cuenta que los valeros se habían salido completamente bueno pues la única solución ahí era quitarle un ring delantero alguna de las motos ya sea la de césar o la mía en las que habíamos hecho el prerun decidimos que sería la moto de césar porque su llanta estaba en mejores condiciones que la mía césar salió a las 6 con 6 minutos pm 36 minutos después de que la moto llegó al pit pero eran necesarios los arreglos ya que venía uno de los trambos de la pista más difíciles de toda la carrera ahi dale ahora si alusa wey no alusaba ni verga ahi esta mira si wey alusaba para el cielo esta dando luz o que si que esta yendo de ahí nosotros nos moveríamos a la milla 930 de carrera a esperar la moto pero al revisar el avance de césar en la página score notamos que iba demasiado lento y sin duda la moto seguía con problemas había un acceso por un camino de tierra para llegar a la milla 900 de pista exactamente donde me tomé la foto con ty davis cuando platiqué con él el día de prerun vi que traía un carro y le pregunté por dónde había entrado me enseñó en el mapa el acceso el que por donde entró él esa es la importancia del recorrido a la pista antes de la carrera aprenderte la pista o algún acceso en caso de que tengas que ayudar a tu equipo se decidió que entraríamos ron y yo a encontrar la moto en la milla 900 a partir de ahí seguían 30 millas de puro arroyo cualquier ayuda que pudiera recibir ahí pensamos que sería muy buena teníamos que estar ahí muy atento ya que cesar no nos esperaba en esa milla de la pista y por los focos era muy difícil saber cuál era su moto ahí 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 y y y y y viene fallando pues sí sí va a ser y y y y Ahí está el Rony, ahí está el Rony ¿Qué fue, maniaco? No, 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 no traes un estabilizador, quiero una patrón, güey, está bien ¿Cómo vienes, güey? Siéntate, siéntate, ven No, 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 no te quieres sentar, no te quieres sentar Vengo aquí Arre O sea, desde que el agarre, tiraba pedo y cuando trataba de de churriarla me traba como cortador como no la conozco me fui en el barranco ¿en cuál? ¿el de la Raptor? ¿el de la Raptor? no mames wey, ¿cómo lo sacaste? un vato de Iron Man ¿722? creo que sí, es el único que ha pasado pinche morro wey se paró el vato wey, entonces eso te quería decir le dije, dígale que dígale que estoy bien que ahí voy porque a la verga me caí como a unos 3 metros wey, y estaba en empinada no, me hizo un parote el borro así como lo pensamos la moto seguía fallando la falla de la gasolina seguía y otra vez el radiador llegó casi seco se hizo lo que se pudo y después de 26 minutos César salía por 30 millas más que le faltaban PONER 病 ésta es no Al estarlo esperando en la milla 930, César llegó por carretera porque la llanta delantera estaba frenada y no podía avanzar en el arroyo con la arena suelta. Para ese entonces ya había otros mecánicos de la moto que no habíamos visto hasta ese entonces porque ellos estaban en el arranque de la carrera de La Paz y no habían llegado hasta nosotros. Ellos traían una bujía, se la pusimos, quitamos la bomba de la gasolina para ver si podía haber algún detalle que estuviera tapada con tierra o algo y el freno delantero se purgó para soltarlo un poco. Para ese entonces eran ya casi las 5 de la mañana y yo ya iba para 24 horas sin dormir porque César salió de la pista por carretera, volvimos al punto donde salió para que el piloto que se subió en su lugar se volviera a meter a la pista y así no se pasara ningún BCP y no ser penalizado, lo cual es perfectamente legal en la carrera. De ahí el regreso a la manejada me tocaba a mí, a San Felipe para ir siguiendo la moto hasta Valle de la Trinidad donde César se subiría en su segundo turno. Son las, faltan 10 minutos para la una de la tarde, la moto sigue en la milla 1071 y no se está moviendo, no sabemos qué pasó, pero no se mueve la milla 1071, esto es la milla 1115, vamos a ver qué pasa, seguimos la pelea. Cambio de inyector a las 6.18 de la noche, bueno, 6.18 de la tarde ya oscureció, faltan 200 millas para llegar a la meta, 6.18. Esa fue la última vez que nosotros vimos la moto en carrera, la esperamos en San Matías en la milla 1190 hasta las 10 de la noche, ahí yo cumplí oficialmente 40 horas sin dormir y el cuerpo ya no me dio para más, me quedé dormido en la camioneta. Para ese entonces yo ya no traía baterías en las cámaras, por eso que no seguí grabando, pasamos esa noche en Valle de la Trinidad en el mismo hotel donde pasamos la primera noche cuando hicimos el pre-run. En la mañana nos informaron que la moto siguió con la falla y en la milla 1165 abandonó la carrera, aunque la moto sí llegó a la meta, solamente fue en forma emblemática. El total de la carrera era 1311 millas, una carrera bastante larga. Nunca se dejó de luchar por terminar y ni modo, pues no siempre se puede lograr, pero lo aprendido, los lugares conocidos, las amistades que se forjan, las personas con quien platican, las cosas que miran, lo que vives, lo que aprendes, en estas carreras eso es lo que te lleva. Claro, todos queremos colgarnos la medalla y ganar, pero hay que seguir intentándolo. Antes de despedirme, agradezco mucho la invitación a César Torres, ojalá ya haya hecho un buen papel para que me siga invitado. Yo soy materia dispuesta y si así lo fue, pónganlo en los comentarios. Saludos compa César, yo soy su compa Tobin y esta fue mi experiencia en la baja 1000 2023 con el equipo en la moto 140X. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!